¡Hola, hola, hola mi gente! Aquí Sandra Graves, ustedes saben la escandalosa, la panameña, la gritona y bienvenidos nuevamente a En Vivo Live. Ya ustedes saben que aquí estoy haciendo lo posible por traerle información que pueda ser útil para todos ustedes, para nuestro crecimiento, porque ¿sabes qué? Yo aunque pienso que lo sé mucho, yo no sé todo y por eso es que yo también traigo a personas para que ayuden a que yo tenga más conocimiento, ¿ok? Porque uno tiene que ser humilde, en especial este año recordemos que estamos en eso de que sin excusa, no excuses, así es que cualquiera babosada con la cual tú vas a salir que no puedes hacer, déjame decirte que sí lo puedes hacer, sin excusa. Y por eso es que te estoy presentando, hoy, hoy, hoy tengo a una conferencista internacional y ella es mi doctora Bárbara Flores. Y ella es un consistente internacional, como dije, y ella es especialista en liderazgo educativo e inteligencia emocional. ¿Tú sabes lo que es inteligencia emocional? Bueno, si no sabes, siéntate ahí y espera que yo pase. Bueno, espera que Laura, Laura, mira, yo la llamé Laura antes de que nosotros comenzáramos porque estaba yo con la canción, Laura no está, Laura se fue, Laura se escapa de mi vida. Pero ella se llama Bárbara. Son Bárbara Flores, te va a explicar un poquito más. Y si te gusta todo lo que estás escuchando, al final de este programa, visítala en el www.barbaraflores.info. ¿Ok? Repito, www.barbaraflores.info. Yo estoy tan acostumbrada a esta vaina de la com, que esto no está normal para mí decir el info. Así es que recuérdenlo, es info. Bueno, ustedes saben que yo soy Sandra Graves, la gritona, y si ustedes son expertos en alguna materia, por favor comuníquense con nosotros al info.arroba.invivoassociates.com Así, como lo digo bien sexy, envivoassociates.com Y visítanme también en Instagram como envivo live y en YouTube, si no están viendo este video en YouTube, búscame en YouTube como envivo live. Y bueno, ya saben que yo hablo mucho, así que voy a pausar por un segundo nomás, para que nuestra amiga la doctora Bárbara nos diga quién es y de dónde es, porque sabemos que habla español, así que vamos a ver de dónde es, de dónde será. México, Panamá, ¿de dónde? Bueno, escandalosa no creo que sea como yo, soy panameña, ¿no? Así es que, cuéntanos. Saludos, Sandra, ¿cómo te encuentras? Cuéntanos, mi amor, cuéntanos de ti. Bueno, pues, les cuento, soy puertorriqueña. ¿Dónde son los chicos? Así que soy escandalosa también. Ok. Sí, resido en New Jersey, trabajo en New York, soy catedrática auxiliar, investigadora, autora de mi libro El liderazgo escolar y la inteligencia emocional ante la crisis social. Soy miembro del comité de disertaciones doctorales, también colaboro en los medios de televisión, soy creador y fundadora de mi podcast Transforming Knowledge, y también soy youtuber, entre otras cosas más. Así que, ya saben, soy puertorriqueña. ¡Amén! Puerto Rico, entonces no da mucha diferencia en puertorriqueño, panameño, no da mucha diferencia. Pero tenemos ese tema de inteligencia emocional. Entonces, para empezar, para que todos estemos en la misma página, cuéntanos qué es toda inteligencia emocional. ¿Significa que cada vez que uno se siente inteligente empieza a llorar? No, al contrario, al contrario, Sandra. Es tan sencillo como tú identificar y manejar tus emociones y la de los demás. Así de sencillo. Que puede sonar, pero realmente la inteligencia emocional, pues, tenemos que practicarla mucho, fomentarla, desarrollarla. Así que, se complica un poco, porque estamos hablando de nuestras emociones, las cuales muchas veces, ¿verdad?, nos hacen una mala jugada. Nos dejan quedar a veces como que un poquito mal. So, danos un ejemplo de cómo es que uno puede identificar eso de la inteligencia emocional. ¿Cómo es que alguien puede ver algo, hacer algo y decir, esto es inteligencia emocional? Explícanos. Bueno, para ser inteligentemente emocional, tienes que tener muchas destrezas. Tu autoconocimiento, que es el primero. ¿Qué es eso de autoconocimiento? Pues, tú tienes que saber quién tú eres. Tú tienes que saber tus fortalezas, tus debilidades, que a ti te gusta, que no te gusta, poner límite. La gente a veces me dice, ay, pero es que yo soy bien mala diciendo no. Pues, mira, te tengo noticias. El decirle no a la gente es bueno, porque es parte de tu inteligencia emocional. Así que eso es parte de tu autoconocimiento. Y te responsabiliza de muchas cosas, porque también la toma de decisiones. Muchas veces nosotros decimos, ay, es que yo tomé esa decisión y esa decisión era mala. Pues, tenemos que aprender a tomar decisiones positivas. Es diferente a las decisiones malas, ¿verdad? Porque yo digo que las decisiones, a veces tú dices, ay, es que fue una mala decisión. No, fue una mala, una decisión que no tomaste en el momento oportuno. Así que, para mí, ninguna es una decisión mala. Al contrario. Lo segundo que tienes que tener, Sandra, es la famosa autorregulación. Y tú sabes cuando la gente, como decimos en Puerto Rico, prenden de medio maniguetazo, que eso significa que te molesta rápido y todo lo demás, y tú dices, no, que estoy peleando. Pues, tú tienes que comenzar a identificar qué pensamiento viene a tu mente que hace que tú prendas de medio maniguetazo para que entonces tú comiences a poder manejarlo. O sea, que tienes que identificar, tienes que sentarte a pensar, que a la gente no le gusta sentarse. Es tan difícil autoevaluarse a uno mismo, porque mira que es bien difícil, porque soy yo y me da trabajo. Así que eso es parte de autorregulación. Número tres, tienes que tener motivación. Y la gente me dice, ay, es que la motivación, es que a mí no me motiva. No, es que nadie motiva a nadie. Así es. Es lo que a ti te mueve de esa persona. Así es. Está la motivación intrínseca, que es la que sale de ti, que a ti te motiva, que a ti te gusta, cómo tú te empujas tú mismo. Y está la motivación extrínseca, que es que a mí me motiva de Sandra. Que Sandra me dice que yo, uh, arranco y lo hago, ¿verdad? Me desempuje. Pues esa es la motivación. Número cuatro, tener empatía. Y siempre la gente dice, ay, yo sé lo que es empatía. Empatía es ponerte en los zapatos de otro. Pues mira, yo soy 6'5". Si tú te pones en mis zapatos, vamos a ver si te silben. A mí no me va a quedar, yo soy un once de zapatos. Definitivamente. Me doblas y un 6'5". Así que imagínate tú. O sea, ¿qué es la empatía? Vamos allá, Sandra. La empatía no es tan sola, la empatía se divide. ¿Y cómo que se divide? Pues mira, la empatía es saber por qué esa persona está, por ejemplo, pasando por esa situación, está llorando. Identificar. Esa es, ¿verdad? La famosa empatía cognitiva. También está la empatía de tú ponerte y decir en el lugar de esa persona. Muchas veces, a mí me molesta cuando la gente le dice a la otra, yo estoy bien clara de lo que tú estás pasando porque a mí me pasó lo mismo. Mira, lo mismo. La situación puede ser similar, pero tú la vives en tu proceso y yo la vivo en el mío. Así que es bien, bien complicado lo que es empatía. No es tan solo, no, no, no. La gente dice, ay, pero es que no llores. No, pero no hagas eso, porque yo pasé por eso. Así es que si tú lo haces, eso no te va a funcionar porque a mí no me funcionó. Qué babosada más grande. Exactamente. Qué babosada más grande. Pero muchos de ustedes se lo creen cuando la gente le dice eso, pero tu experiencia no es mi experiencia. Aún cuando se ve que es igualito porque nuestro pensamiento es diferente. ¿Verdad, mi Bárbara? Eso es así. Y son personas totalmente diferentes. Pensamientos, sentimientos, emociones. Tú lo trabajas de una forma y la otra persona de otra. Así que no necesariamente porque a ti no te funcione algo va a significar que a mí no me va a funcionar. Eso es bien importante. Y otra cosa, Sandra, yo no sé si tú has escuchado cuando la gente le dice a la otra, pero no llores. Pero ¿y por qué tú estás llorando? O a los niños pequeños. ¿Los niños no lloran? No, al contrario. Inteligencia emocional es que tú le digas, bótalo, llora. Yo me voy a sentar aquí a la otra. Pero es porque a la persona le falta inteligencia emocional. Por eso es que dicen eso. Porque es que los niños no lloran. Ajá. Y esos niños también tienen problemas después. Correcto. Correcto. Tienen problemas y es parte de su desarrollo. Y hasta un adulto. ¿Por qué tú le dices que no llores? Como cuando las mujeres están embarazadas. Que el marido le dice, mira, mi hija, deja de llorar ya. ¿Qué tanto lloriqueo? ¿Y tú le dices que no llores a ti? ¿Por qué me estás diciendo que no llores? ¿Ah? Ah. Y entonces, en vez, lo que nosotras esperamos es que esa persona se sienta al lado tuyo y te dé un papel, un pañuelo, y te diga, estoy aquí para acompañarte. Y mira, silencio sepulcral, no hables más. Quédate al lado, en lo que yo sigo llorando. Y eso es parte de la empatía. No, sí. Y número cinco, las habilidades sociales. Cómo yo me desarrollo en equipo con otras personas. Cómo yo trato a los demás. Esa parte es sumamente importante. Y probablemente tú estarás pensando, Bárbara, y si yo puedo, si yo me conozco bien, pero soy malo en destrezas sociales, yo tengo inteligencia emocional. Bueno, tienes parte de las destrezas de inteligencia emocional, pero entonces te tienes que enfocar en desarrollar las que no tienes y seguir practicando y fortaleciendo esas que tienes. Así que, mira lo complicado que es inteligencia emocional. Ok. Ok, so vamos a decir, bueno, creo que tú lo dijiste que es complicado. Ahora mismo ellos están diciendo, ah, yo no puedo con eso. Yo no soy inteligente. Desde chiquito me dijeron que no era inteligente. Así es que yo no tengo inteligencia emocional. Pero, ¿cómo desconectamos la mente de esta persona diciendo algo así? Es bien sencillo. Sabemos, ¿verdad? Que primero que todo existen inteligencias múltiples. El famoso teórico Gartner no lo dice. En estas inteligencias múltiples existe la inteligencia emocional y estamos hablando de la inteligencia emocional. Pues probablemente tú no eres inteligente emocionalmente, pero eres buenísimo en matemáticas. Eres buenísimo en la parte espacial. Eres bueno en otras cosas. Sin embargo, podemos ver, Sandra, que muchas personas famosas, millonarios y todo lo demás, cuando tú chequeas el background de esas personas, te das cuenta que sabes que fracasaban en las escuelas, en las universidades. ¿Y cómo echanla un palante? Mira, porque tenían inteligencia emocional. Tenían esa chispa de lo que por ahí dicen, ay, esa persona es astuta, esa persona es lista. Pues mira, lo tienes. Probablemente no eres bueno académicamente, pero es mejor tener inteligencia emocional y entonces complementarlo con esa parte académica. ¡Romí Bárbara! ¡Romí Bárbara! Ya escuchaste, porque sí, yo he visto que hay muchas personas, en especial en el mundo latino, las mujeres le gustan siempre decir que no tienen cosas que yo he notado que sí tienen. Tienen muchas habilidades. Ellos pueden ver cosas que yo no veo, ¿ok? Sí, nosotros todos tenemos diferentes fuerzas. Y como mi Bárbara estaba diciendo, es que tú tienes que conocerte a ti, porque no puede estar aquí que tú conoces a todo el mundo y ni te conoces a ti. ¿Qué estupidez es esa? ¿ok? O sea, yo hablo directo. Así es que, muévanse, muévanse, pongan atención. ¿Vives en San Antonio, Texas? ¿Estás buscando a un estilista en especial, un estilista turco con muchos años de experiencia? ¿Ya? Entonces, comunícate con Sedat al 210-214-7214. 210-214-7214. Sedat, un estilista profesional con estilo europeo. Aquí, en San Antonio, Texas, Sedat, te puede ayudar. Ok, entonces, alguien ahora mismo que está diciendo, ok, ¿cómo yo siento como que yo no tengo inteligencia emocional? ¿Cómo es que yo puedo comenzar a tener inteligencia emocional? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Algo que tengo que hacer? Bueno, lo primero, puedes comenzar, si se te hace muy difícil trabajar contigo mismo primero, ve donde un familiar, donde un amigo. Mira, ¿qué fortaleza tú crees que yo tengo? ¿Qué debilidad? ¿Tú crees que yo soy bueno en esto? ¿Tú crees que yo soy malo en esto? ¿Puedo mejorar en algo? Si se te hace difícil trabajar contigo mismo. Ahora, si puedes trabajar contigo mismo, pues empieza a hacer, coges una libretita, con un bolígrafo que te guste, de colores, lo que te dé la gana, y empiezas a escribir. ¡Ay, pues mira, qué fortaleza yo tengo! Que soy bien sincera. Soy muy sincera. Así que tengo que filtrar, porque a veces cuando tiro la bomba, me escondo, porque eso explota y la gente lo toma mal. Así que comienza por ti, ¿verdad? Se supone. Pero si no, pues ya sabes que puedes buscar a otras personas que te puedan decir que tú puedes mejorar, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, que te digan, ¿sabes qué? Eso no te quedó bien. ¡Uy, qué feita quedaste para la foto! Eso no te quedó nada de bien. Así que de eso se trata. Pero hay muchos hombres que están escuchando esto, hablando de eso, es cosa de mujer. No, para nada. Para nada. O sea, ¿cuántos hombres, la inteligencia emocional, estos hombres que son millonarios actualmente, y cuando tú miras, tenían un montón de inteligencia emocional que tú jurabas y perjurabas que, ah, no, ese tiene que ser, olvídate, graduado y de Harvard, ¿verdad? De la universidad que sea, anuncio no pagado. Sin embargo, cuando tú vienes a ver, pues mira, no, esto es hombres y mujeres, ambos. Y algo bien importante que tú decías, que me gustó mucho ahorita, Sandra, es importante que las personas te vayan diciendo que puedo mejorar y que no. Y ahí entra el liderazgo. Ahí entras el que tú puedas atraer a esa persona y los líderes, desarrollar otros líderes. Y decir, mira, lo que a mí me falta, complementámelo tú, Sandra, ayúdame. Así que de eso se trata, es una mezcla. Por eso es que yo estudié estas dos cosas, especialista en liderazgo educativo, inteligencia emocional, porque van sumamente de la mano, unidas. Así es, y déjame decirle a ustedes, que la gente siempre me dice a mí, ¿cómo es que tú entrevistas a personas que están haciendo casi lo mismo que tú? Son conferencistas, porque sabes que lo que yo tengo, yo no lo tienen, y lo que yo tienen, yo no lo tengo. Yo soy muy especial, yo soy muy directa, yo soy diferente, ellos son diferentes. Y cuando tú empiezas a compararte con los demás, tú te conviertes en nada. Así es que lo primero que tienes que aprender, no te compares con nadie, ni con lo que la gente dice que son los mejores, porque nunca nadie va a ser mejor que tú. Tú siempre vas a mejorar y ser mejor que tú, todo año. Pero no trates de ser mejor que los demás, porque ellos tienen una historia que tú no tienes, ellos tienen un pasado que tú no tienes, ellos tienen fuerzas y debilidades que tú no tienes. Y cuando te comparas con ellos, tus fuerzas se convierten en debilidades. Así como a mi Bárbara que está hablando. Ella tiene cosas que yo no tengo, y gracias a Dios que Él nos permitió ser así diferentes. Entonces, como dice esto de la cosa de inteligencia emocional, busca qué es tu fuerza. Porque, ¿sabes qué? Hay mucha gente que ellos dijeran, no me gustaría hablar como Sandra, y a Sandra le encanta hablar como Sandra. Y desde antes, desde que yo empecé en Nueva York, me decían, Sandra, necesitas hablar con más tacto. Pero a mí no me importa, yo no quiero hablar con más tacto. A mí me gusta como yo hablo, me gusta lo directa que soy, y no estoy tratando de cambiar eso. ¿Por qué? Porque estoy cómoda conmigo misma. Tú tienes que llegar a un punto de tu vida donde tú estás cómodo con quien eres, y no con lo que la gente dice que tú tienes que ser. ¿Verdad, mi Bárbara? Sí, Sandra, y qué bueno, porque eso es parte de la inteligencia emocional, la confianza. Lo que tú estás mencionando. También es bien importante, qué chévere que nos unimos y hacemos cosas juntas, porque yo tengo amistades que tienen la misma preparación que yo, ¿verdad? Son doctoras, y lo que hacemos es que nos unimos, nos ayudamos, nos promocionamos entre nosotras mismas. Inclusive nos llamamos, mira, tengo una amiga que me llama y me dice, mira, ponle este título a tu podcast, hazte un podcast de eso. Y yo vengo rápido, anoto, la gente pensará, ah, no, es que ella no tiene humildad. Sí, yo tengo muchísima humildad, créanme. Y todas las recomendaciones las anoto y trato todos los días de ser mejor persona, porque de eso se trata. ¿Sí o no, Sandra? Se trata de siempre ser mejor. Mejor, pero mientras tú no trates de ser como los demás. No copiar, no te copies, o sea, esto no es un copy-paste. Exactamente, exactamente, tú eres tu propio molde, y siempre, como siempre le explico a la gente, porque estamos así, y entonces todo el tiempo estamos aprendiendo, y nos moldeamos todo el tiempo en algo que es hermoso. Pero si tú patas de ser como los demás, ay, qué aburrido. Qué aburrido. Imagínate que Bárbara fuera como yo, y que yo fuera como Bárbara. Qué horrible sería eso, qué horrible sería eso. Eso no funciona, ¿ok? Así como yo estoy, estoy perfecta, mi esposo me ama, mis hijos me aman, y sobre todo me amo yo, ¿ok? Pero, importante. Mira a mí, mira a mi Bárbara, cuando ella habla, se ve, suena muy inteligente, muy hermosa, muy fresca, tiene bastante confianza cuando está hablando. Cuando ella dice lo que dice, no dice porque lo cree. Así es que no hables babosada si tú no crees lo que estás diciendo. Eso es cuando está el problema, ¿ok? Cuando yo hablo, yo sé lo que yo estoy hablando. Al menos eso es lo que yo pienso. Y lo despiendo. Y cuando tú estás hablando, hay mucha gente que supuestamente están, habla que habla. Yo soy, aparte de esto, trabaja en computación. Y hay gente que está en reuniones y piensan que, oh my God, que están diciendo tanto, y todo el mundo está como que, cállate, 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 ¿verdad? Y cuando ellos terminan, piensan que van a recibir aplausos y todo el mundo está fuera de la oficina. Eso es falta de inteligencia emocional. Eso es porque mucha gente, yo siempre digo, es mejor ir directo al grano, explicarlo de manera sencilla, pero no todo el mundo tiene esa destreza. Así que, ¿verdad? También pues tenemos que ser un poquito empáticos con esa persona que tiene que desarrollar más esa parte. Pero, ¿tú sabes que en la reunión nadie va a ser ningún empático? ¿Quién va a tener paciencia para ser empático en alguna reunión y alguien está hablando y todo el mundo está como que, hey, yo me quiero ir a almorzar, hey, yo tengo que hacer cosas y está ahí. Por eso es que tienes que mejorar todo el tiempo. Por eso es que tienes que aprender más sobre esto de la inteligencia emocional. Porque si no vas a ser una de esas personas en una reunión y todo el mundo no habla como yo. Si yo tengo un problema contigo y yo pienso que tú no hablas bien, yo te agarro a un lado y te digo, oye, ¿qué fue lo que tú estás haciendo allá afuera? Necesitas mejorar. A todo el mundo, por eso es que la gente me quiere, porque ellos saben que cuando yo le hablo, voy directo, voy sincero y no voy a jugar. Y por eso es que ellos saben que yo los quiero cuando yo abro la boca. Pero no todo el mundo lo vas a tener cerca de ti así. Y por eso es que siempre tenemos que mejorar. Siempre tenemos que mejorar. Porque hay personas así que solo van a hablar a tus espaldas y nunca te van a ayudar a mejorar. Porque ellos nada más están pensando, yo quiero ser lo mejor que yo puedo ser, pero siempre van a verte a ti como la debilidad. Así es que este programa está aquí para ayudarte a siempre ser mejor. Sin excusa. No tenemos excusa para ser mejores. Aquí, a mí no me importa, como dije en mi otro video, quién te pateó, quién te abusó, quién te dejó, quién te pisoteó, quién te escupió. A mí no me importa qué excusa tú tienes, qué historia tú tienes. Tú puedes cambiar, porque yo me puedo sentar aquí y contarte mi pasado, mi historia y lo que me pasó. Y el tuyo se queda chiquito. Y te puedo garantizar eso. Así es que, por favor, sin excusa, tu meta la puedes lograr. Conoce más esto sobre inteligencia emocional porque es algo que puedes agregar a tu vida. Entonces, Bárbara, cuéntanos algo más sobre eso de inteligencia emocional. Alguien que dicen, oh, eso nada más es cosa de trabajo, pero yo soy ama de casa. Eso de nada me sirve. Oh, no, al contrario. Mira. Cuéntalo, predícalo, hija, predícalo. Las amas de casa son líderes. Eso es lo que tanto yo le digo. Oye, tú eres una trabajadora, tú eres una administradora del hogar. Tú, lo que pasa es que no te remuneran con chavito. Pero tú tienes que hacer tantas cosas como ama de casa. Y ¿sabes qué? Tienes que cuidar a los niños. Tienes que educarlos. Tú estás ahí fomentando inteligencia emocional. Inteligencia emocional se fomenta desde el hogar. Así que las amas de casa hacen tantas cosas, Sandra. Que si tienen que limpiar, que si tienen que atender a su pareja. Tienen que hacer tantas y tantas cosas. Pero más allá de eso, ellas tienen que fomentarle a sus hijos lo de inteligencia emocional. A lo mejor dice, ay, es que yo no lo hago. Probablemente lo haces y no lo sabes. Y tus hijos son los mejores. Siéntate con tus hijos y pregúntale. ¿Qué te gusta de mamá? ¿Qué tú crees que mamá hace bien? ¿Qué a mamá le queda bien? ¿Qué no te gusta de mamá? Ay, mamá, que tú gritas mucho. Ojo. Entonces empezar a autorregular el no gritarle, ¿verdad? Porque si no, no vamos a conseguir buenos resultados. Así que, yo digo, yo admiro a las amas de casa. Yo trabajo y tengo que bregar con mi hogar. Y te digo, Sandra, que a veces digo, Dios mío, ¿y cómo lo hago? No sé. No sé. Eso que yo no me tenía dos. Hay mujeres que tienen seis y tienen un pocotón de hijos. Correcto. Project Management. ¿Cómo se llama en español? ¿El cual, ¿petáme? Project Management. ¿Cómo se dice en español? Ah, las que manejan el presupuesto en el hogar. No el presupuesto, sino el manejo de gente. Ah, ok, de las personas. Porque Budget Management tiene que ver con el presupuesto económico. Pero sí, lo que me dice es manejar a la gente. ¿Cómo administro a la gente? Eso lo hace una ama de casa. Eso lo hace la ama de casa. Sí. Buena mi... Oye, en un lado estás cocinando, en el otro te prepara para el esposo, el otro te prepara para los hijos, el otro que el doctor, que el otro que la mamá, que el otro que no sé qué, cuándo. Un pulpo. Un pulpo. Un pulpo. Así es que date más crédito. Date más crédito. Aplótete tú misma. ¿Verdad? Sí. Eso es así. Bueno, tal vez. Yo fui a una fiesta donde había puras mujeres. Yo evito eso. Pero había muchas mujeres ahí y todas estaban como que, ay, yo soy conferencista, ay, yo soy ingeniera, ay, yo soy abogada, ay. Y había una señora a una esquina y estaba como que no trataba de hablarle a nadie. Y después me dice, hola, yo di que, ¿qué te pasó? Y ella dice, ay, no, yo le había, ¿qué es lo que tú haces? Eres ama de casa. Y me dice, sí, ¿cómo lo sabías? Y yo di que, mira, no te dejes sentir humillante por estas babosas que están aquí. Porque lo que tú sabes, ellas no lo saben. Y la mayoría de estas que están aquí no saben agarrar un matrimonio. No saben mantener un matrimonio. Y tú sí. Tú tienes, ¿estás feliz con tu esposo? Me dices, sí. Tú estás manteniendo a tus hijos bien. Sí. ¿Estás limpiando tu casa? Sí. ¿Ayudas a tus hijos con la tarea? Sí. Y entonces, ¿de qué te estás quejando? ¿Por qué estás permitiendo que estas mujeres se sientan mejor que tú? Y después me dijo, ¿verdad? Y yo dije, pero estás tan buena también. Porque también tenía un cuerpo. Y iba para el gimnasio. Tú sabes que yo ni voy para el gimnasio. Y me dijo, qué cuerpazo tenía la mujer que va para el gimnasio. ¿Cuántas de ustedes que quieren ir al gimnasio y nunca van? Y esta mujer ama de casa estaba haciendo eso. Así es que no importa quién tú eres, date crédito. En Panamá decimos, date bombo. ¿Ok? Yo facilito. Dios trabajando en mi humildad. Pero date bombo, déjame decirte. Porque si no, la gente te va a pisotear. ¿Ok? Y eso se trata also de la inteligencia emocional. Tú tienes que conocer, como dijo Bárbara al comienzo, tus fuerzas y tus debilidades. ¿Verdad, mi Bárbara? Sí. Correcto. Así es. Y qué bueno que trae el ejemplo de la muchacha que estaba en la actividad. Mira cómo ella se da su tiempo para ella ir al gimnasio. O sea, ella tiene amor propio. Y eso es muy importante. Lo que a mucha gente le falta afuera. Así que ella tiene su fortaleza. Ella está yo creo que mejor que muchas. Así es. Mejor que muchas. Así que tenemos que manejar nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestros pensamientos. Todos tenemos que manejarlo. Así es. Porque si no, este mundo, como vamos con los cambios climáticos, Sandra, no sé qué pasará. Imagínate todos esos cambios como en Puerto Rico, terremotos, huracán María, el meteorito que cayó. Y hoy, no sé si saben, me imagino que sí, la basura aérea desintegrándose en Puerto Rico. Si no saben de esa noticia, tienen que leerla y buscarla. Así que hay tantos cambios climáticos en el Amazonas, en Australia. Imagínate. Yo creo que nos tenemos que preocupar más por nosotros y ver cómo inteligentemente, con nuestras emociones, resolvemos afuera lo que estamos haciendo. Así es, así es. Así es que ya tú lo escuchaste. Y si quieres conectarte más a ver sobre este tema, ella te dijo que tiene un website y es www.barbaraflores.info. Me acordé, me acordé, me acordé. No lo leí, le estoy diciendo a usted. Yo no lo leí en ningún lado. Me acordé. Eso se llama inteligencia emocional. Pero, ya saben, si ustedes son expertos en alguna materia, por favor comuníquense conmigo. Al info.aroba.envivoassociate.com Me pueden visitar en Instagram como En Vivo Live. Si nada más simplemente quieren contar su historia, tienen una historia bastante poderosa, fuerte, y has salido de eso, entonces comunícate conmigo. Y cuando estoy diciendo que has salido de eso, significa que no estás pasando la decaína ahora mismo. Porque las historias son más poderosas cuando ya uno salió de la situación. Cuando está dentro de la situación, pasando páramo y decir, te quiero contar mi historia, estoy pasándola difícil y entonces no sabes qué cosa positiva compartir. Porque sí me ha pasado que la gente ha hecho eso y he tenido que decirle, esa no es una historia que puedo compartir. Así es que te estoy diciendo, si ya terminaste tu tiempo decaín, tu tiempo difícil, y ya saliste de eso y ahora estás que, ok, sigo perseverando y sigo. Pero, eso es la historia que yo quiero escuchar. Así es que comunícate conmigo. Ya sabes cómo yo hablo. Directo al grano. No juego con palabras. Simplemente lo que me sale en la cabeza, lo digo y no trato de acomodarlo. Así es que si tienes la paciencia para hablar con una loca britona como yo, entonces comunícate conmigo. Y si quieres hablar con mi doctora, Bárbara Flores, comunícate con ella. Ella también está en Instagram. Porque así fue que me conecté yo con ella. Y también está en YouTube. Y tiene unos videos ahí en YouTube. Así es que no tienes excusas para conocer más sobre este tema de inteligencia emocional. Así es que todavía no hemos terminado. Porque esto le toca a mi Bárbara decir todo lo que ella quiere. Y que Sandra se calle. Porque tú sabes que Sandra nunca se calla. Así es que... Bueno, Sandra, quiero agradecerte por esta invitación. Y a todos que realmente los quiero dejar con un pensamiento. Y es que todos los días son una oportunidad para nosotros cambiar nuestras vidas, nuestras situaciones. Desarrollando, fomentando y practicando la inteligencia emocional. Tenemos que aprender a comunicarnos mejor y sobre todo a escuchar a los demás. Somos inteligentes emocionalmente cuando escuchamos más y hablamos menos. Por eso Dios nos dio dos oídos y una boca. Así que eso es bien importante que lo tengan presente. Y si se quieren comunicar conmigo, pues ya tú bien. Como dijiste, Instagram, Facebook, at Bárbara Flores EI. Mi YouTube channel es Bárbara Flores EI. Y obviamente mi página web www.bárbaraflores.info. A sus órdenes estoy. Muchísimas gracias, Sandra. Repita eso. Repita eso. ¿Cómo? www.bárbaraflores.info Repita tu página otra vez. www.bárbaraflores.info Ya lo decimos antes. Gracias a ti por compartir este mensaje con nosotros. Y espero que no sea la última vez. Claro que sí. Espero se vuelva a repetir. Bendiciones a todos. Porque esto fue muy divertido. Aparte de que tú sabes que yo siempre estoy gritando. Pero bueno. Yo trato de no gritar, pero eso no funciona. Aunque yo no trato realmente. Es mentira. Es mentira. Yo no trato. Pero nos vemos, mi gente. Ya saben, si conocen a alguien, que ustedes piensan que esa persona tiene algo que compartir y tiene inteligencia emocional. Entonces, mándenmelo para acá. Que me visiten. Y pónganle un video o algo mío, o no sé qué, para ver si me aguantan primero. Porque si no me aguantan, no tiene sentido que se conecten conmigo. ¿Ok? Así. Hay que tener paciencia con esta negrita. ¿Ok? Ok, bueno. Besitos a todos ustedes y que Dios me lo bendiga.